El moro, como siempre, con Nam, para, habla de todo y contesta lo que quiere, pero... Santi, querido, dos segundos, te robo, y te desactivé. Por favor, paro, paro para saludarte, porque son lo más, te quiero mucho. No quiero hablar nada, no quiero hablar de nada. Desactivemos, entendemos que nadie esto, Santi. Por eso paro, por eso paro. Gracias, no, por eso paro. Aparte siempre con la mejor y nada. Siempre la mejor. Te di una nota hace una semana. Sí, me diste un notón, que fuiste muy generoso, y yo lo agradezco. Y por eso paro para saludarte, y entiendo el juego más que nadie, pero no quiero hablar porque no quiero más quilombos. Hagamos esto. Estoy feliz trabajando, no hagamos nada. No, pará, te hago una consulta nada más. Solo por el perrito nada más te consulto, porque se armó mucho el lío por eso, Santi. Lo del perrito para aclarar a vos es un tipo que quiere los animados. Está bárbaro, está divino Arturo, es lo más, es lo más. Y aparte está con su dueño. Pero viste lo de la asociación que quiere que lo devuelvan. No, no tengo nada para decir, en serio. No me quiero ir como así, tengo la mejor. Un beso para los chicos. Te digo esto último. ¿Te sentís muy desbordado o cuestionado? Me siento feliz haciendo un programa que amo, con laburo y cansado. Lo de premiar la violencia que dijo la mamá, se lo dijo a Carlos Monti, ¿qué sentís vos con eso? Sos el tipo que tiene más experiencia, dominás esto como nada. No decir nada, Ale, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero quilombo. De nada. Estoy haciendo mi trabajo, soy un trabajador de esto. Y nada, y hago un programa que a mucha gente le guste, a otros no tanto, por lo visto. Un día dijiste que estás hinchado a la pelota con algunas cosas, contestaste un poco. Te joden mucho las críticas de los programas colegas, vos. Nada, nada, nada. Todo suma, todo suma. Y el día que Mauro quiso hablar, nada más. Me voy a ir, me voy a ir. Eso nada más me decís. Chau, Juan, chau, decime eso. Chau. Bueno, ahí está Sandy del Moro. Bueno, algo habló. Está feliz, dice, haciendo el programa, todo suma. Hay que ver. Hay que ver, hay que ver. No quiere más quilombos, no saque esa referida puntualmente, pero... Y a lo del perro, lo de Furia, son muchas cosas. Es consciente el de todo. Pero es un programa que tiene escándalo. Y que ellos generan. Claro. Algunos lo hacen los participantes, otros generados, obviamente, por el programa, pero bueno. Y también es difícil que no haya quilombos cuando dura siete meses. Obvio. Porque si el programa hubiera terminado... Escuché siete meses y me deprimí, ¿qué tal? Más o menos va a terminar durando eso. Echaban cinco, ¿no? Echaban cinco, ahora el once. Falta mayo y junio. Pasado mañana se cumplen los cinco y seguro un mes más tienen porque quedan diez participantes y la semana que viene entran los familiares, así que supongo que no va a haber eliminación. Pero se quedan con una semana, ¿no? Los familiares. Sí, pero viste que el año pasado cuando se quedaron una semana no hubo eliminación. ¿Qué sentís que lo supera a Santiago, que no puede terminar de dar una nota? La crítica. Es un tipo... Yo creo que la mala leche. ¿La mala leche? Sí, que siente de algunas críticas. Yo creo que está en un programa... Me llama la atención esta nota de él. Primero me parece increíble, me parece un gran conductor y que le sobra espalda para contestar cualquier... Para contestar cinco pavadas, por supuesto. Si estás poniendo la cara en el programa y contestando ahí, él que hizo la conducción de Infama, que no pueda dar una respuesta ante un juego que defiende, a mí me llama la atención. Imagínate si decían esto en una nota de Infama. Porque la rompe. ¿Cómo no te lo vas? Lo despedazaban durante media hora. Sí. Yo creo que no quiero entrar en rivalidades con cierta gente del mundo del espectáculo. Pero no tenés que contestarle a algunas personas, pero podés contestar... Sí, por real, en su voz. Sí, por algunos que lo critican, que van ferozmente hacia él y ferozmente hacia el programa. Porque hay algunos que consaña y otros que podemos no estar de acuerdo en lo que pasa. Cuando yo no estoy de acuerdo en lo que pasa en la casa con la violencia o con el perro, no es en contra de Santi, o sea... Pero es parte de él tiene clarísimo lo que está pasando. Lo demás es impecable. Para mí es simple. Pero encima nos encanta, gran hermano. Después hay actitudes de participantes o alguna pelea del debate. Igual se la nota incómodo porque ayer, por ejemplo, en el momento que entra el chino al confesionario, que queda el perro afuera, como que lo sigue, le entra al confesionario y cierra la puerta y le dice, anda a buscar al perro, tipo le dice los gran hermanos. Lo trae, el perro cuando estaba dentro del confesionario se quería ir, se asustó, la cola entre las patas y el chino dice, no, no está cómodo, lo saco, lo saca. Cuando bajan al piso, Santi explica. No, les quiero explicar. Nadie le preguntó nada. Les quiero explicar que el perro... Es como un tutorial, fíjate. Claro. El perro no le gusta estar en el confesionario porque él solamente quiere estar con el chino, él es feliz con el chino, ama al chino y ahí viene el paseador. Lo que sí creo es que tampoco se quiere hacer cargo, me parece a mí, no hablo con Santiago que se quiere un millón de años. No se quiere hacer cargo de cosas que lo exceden. Por ejemplo, imagino, intuyo, un clip que dice, los días felices de Arturía. Él no lo hizo. Sabe que no puede defender. Claro. Sabe que no puede defender. Tampoco tiene la culpa que la producción no quiera devolver al chino. Exactamente. Claro, él es el conductor. No puede responder a Arturía por violenta, él no decidió ni de sus actitudes. Ciertas críticas, algunas de colegas, otros de las redes, vienen apuntadas directo a él. Le pegás el tape que baja línea y a la semana dice, no, esto no es un concurso de moral y no sé qué, es un juego. Entonces, le muestran esas contradicciones y por ahí no tiene ganas de hablar. Lo vas acompañando el juego también. Vas acompañando el juego. Se entiende por qué reacciona como reacciona. Es un tipo que siempre contesta. Por eso, me parece que algo le hace ruido de todo lo que está pasando. No, si le preguntan una pregunta que no puede responder. A ver, conociéndolo, Furia le hace ruido. Y sí, seguro. Ni hablar. Seguro. Ni hablar. No es el tipo. Pero también tenés que defender tu laburo. No, no por la chica, sino por las actitudes que están mostrando. Y digo, no es algo que le debe cerrar mucho. Por más que le guste. Yo siempre dije, me gusta Furia. A mí también. Pero hasta acá. Está trabajando. Está trabajando. Está haciendo un programa. Pero también debe ser muy difícil para él como conductor tener a la mina que más le genera, porque es la que más genera, que se desborda para el carajo, que encima está enferma. Digo, debe ser complicado para él. Que juega con los análisis. Porque también tenés que como... Bueno, ¿te acuerdas cuando está todo? Todo, pero bueno, es verdad que... Ciertos momentos riesgosos para comparar con otros programas del Bailando, que estaba Ford, que siempre estaba... Claro. Al límite. Al límite. Al límite. Y era la estrella del programa. Entonces Marcelo lo iba tratando de llevar, este es el show, lo trataba de acomodar un poquito y todos los programas, inclusive Santiago, lo hacían pelota. Lo hacíamos pelota. Es difícil a veces. Sí, es muy difícil. Por eso yo creo que él le sobra espalda para contestar. No sé. Y aparte dijo una frase que coincido. Todo suma. Que nosotros estemos hablando. Más bajo. Ahora, en este momento, colabora con el rey. Eso está bueno. Porque desde el amor o el odio, la gente va a verlo para ver qué pasa. Obvio. Obvio. Es morbo. No, y el éxito no está en discusión. No. No está en discusión porque su programa está instalado en la calle, en las redes, en todos lados. Y en tu trabajo no siempre podés decir todo lo que pensás. No. No siempre. Tiene que elegir su trabajo. ¿Entiendes? Igual puede. Él tiene que defender el producto. Obviamente, si va a ser una cosa que es barbárica, no creo que esté de acuerdo. Pero entiendo que tiene que trabajar. Puede tener un mal día, como buen ser humano. También. Obvio. Sale y dice, uy, no tengo años. Ah, no. Eso gana. Y lo tiene ganas. Eso gana. Y deben hablar mucho también, el de hablar mucho con la producción. Andá a saber lo que le dice la producción. Mirá. No hables, no hables, no hables, no hables. Claro, claro, por favor, con este programa cuidado, con este programa cuidado, con este programa cuidado. ¿Vos decís que la producción le explica? Sí, sí, obvio. Sí. Porque lo conocen como es él. No quiero maquinar, es una frase como muy clave. El EFE, que es un programa de cuidar mucho, GH. No, si te sacas así los participantes de la nota, le pide a todos que no se vayan. Cuidémonos con las notas, no demos tantas dudas. Lo impactante de ser del perro en sí, ¿sabés por qué no quería estar en el confesionario? Porque ahí va el paseador a buscarlo y se lo lleva. Sale por ahí, o sea que eres un gran hermano más. No quiere salir de la casa, porque por ahí lo sacan a pasear, lo sacan fuera de la casa. Ah, por ahí lo sacan. Entonces él no quiere estar en el confesionario. Lo explico, ¿sabés para que no creas que el perro tenía miedo a algo? ¿Y no quería salir el perro? No, no. No quería salir de ahí adentro. Cuando el menú va al confesionario y lo meten al confesionario, el perro tenía la cola entre las patas y fue a la puerta y se quería ir del confesionario. Pero qué raro, porque los perros siempre quieren salir. Por eso te digo, es un gran hermanito más. Pero el perro quiere estar con el chino, no quiere salir con el paseador. Tienen razón.